Se cumple una década de la muerte de Paul Walker de Rápido y Furioso. Hoy se cumplen 10 años de la lamentable muerte de Paul Walker, el protagonista de la exitosa saga Rápido y Furioso. Fue un 30 de noviembre de 2013 cuando Paul Walker, de 40 años, perdió la vida en un accidente automovilístico en una carretera de Santa Clarita, California. Cuando Walker murió, estaba rodando la séptima parte de la saga Rápido y Furioso, donde protagonizaba el papel de Brian O'Connor, un ex policía envuelto en carreras clandestinas. La grabación fue concluida con ayuda de los hermanos de Paul Walker, Cody y Caleb Walker, quienes hicieron el doble del actor en algunas escenas de esta nueva entrega. A una década de su partida, Paul Walker sigue siendo recordado por fans, amigos y familiares.